Nuevo vídeo, nuevas imágenes de la bronca de Olga Moreno y Sofía Suezkun. La verdad que el perfil de Twitter carito, que os invito a que os paséis por allí, los que tengáis Twitter, la podéis seguir y a mí también, saca bastantes extractos muy buenos y tenemos un vídeo de lo que no se vio, las imágenes que no se vieron, de esa pelea, esa bronca entre Olga Moreno y Sofía Suezkun. La verdad es que está bastante interesante y quiero comentarlo con todos vosotros. Hay más cosas, hay muchísimas, muchos cortes de vídeo que tiene carito, hay uno que me ha llamado la atención porque Superviviente no sanciona las humillaciones de Sofía Suezkun, que ese también lo vamos a ver. Y ya os digo, hay unas imágenes que sí, hay una bronca que no emitieron. Lo vamos a ver juntos. Si os gusta, botón de like, botón de suscripción totalmente gratuito y a la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Os mando un beso enorme. Antes de empezar, quiero poneros, porque como no puede ser de otra forma, el nuevo, para los que no lo hayáis visto, dura poquito, 40 segundos, el nuevo vídeo de Rocío Flores pidiendo el voto para salvar a Olga. Buenos días. Bueno, aquí estamos sacando a Roma, que tenemos visita. Y os voy a compartir ahora el cartel de cómo podéis salvar a Olga. Para quien quiera votar para salvarla, es totalmente gratuito. Así que os lo dejo por aquí para que sepáis los pasos y quien quiera que votéis. Curioso, ¿no? Curioso. Supongo que ya no criticarán a Rocío Flores, a diferencia de Ana Judas Luque, que pide el voto a favor de Adara. Madre mía, oye, cállate mejor, ¿no? Para no quedar más en ridículo, aunque lógicamente lo hace para llamar la atención. Vamos ahora con las imágenes que os he dicho también en el perfil de Carito. Mirad estos dos clips, porque Supervivientes nos han cero las humillaciones de Sofía Suez, Kun. Este lo vamos a ver después. Está interesante. Pero este de aquí, este de aquí, que os voy a poner un filtro, ya sabéis, pero se escucha perfectamente. Me gusta mucho comentarlo. Dice, lo que pasó entre Sofía y Olga que no vimos. Olga chapó, como siempre. Sofía dice que tiene un pasado brillante. Me parto y me mondo. En el segundo vídeo podréis ver una recopilación de cosas de su pasado. Hay imágenes para ti, porque el pasado siempre vuelve Sofía. El segundo clip que os voy a poner no os lo podéis perder. Pero vamos a ver primero este, que es lo que no se vio de la bronca, lo que no vimos de la bronca de Sofía y Olga Moreno. Os lo pongo en grande. Ya sabéis, sale un filtro, pero se escucha y se ve perfectamente. Atentos. ¿Y si te hubiera elegido ahora? Sí, es verdad. A mí no me hubiera sorprendido. Si te hubiera elegido a ti, después de que ha hecho algo que hubiera... A Marta no lo hubiese sorprendido, porque hubo un rifirrafe y ya sí es normal, ¿vale? Pero a todas creo que no hubiese sorprendido, pero porque se iba bien con todo. Pero había un vídeo previo en el que estabas llorando porque no te ubicabas en la isla. O no, esto también es mentira. Dice, hay un vídeo previo que estabas llorando porque no te ubicabas en la isla. Esta Sofía Suezkun, hay otro vídeo que ya lo sacó en el canal donde Olga Moreno dice, por fin estoy integrada y por fin estoy más o menos bien. Viene del fallecimiento de su madre. Sofía, ¿qué quieres? Eso es hacerse la víctima para ti. Pero es que esto continúa. Escúchame, también Marta se quería ir. Me quiero ir, me quiero ir. Sofía, venga ya. No, pues el final... Que sí, que me parece muy bien. Venga, ya, está a punto y final vamos a dejarlo. Venga, por supuesto. Salva la gente que no se quiere ir y que ha venido aquí a darlo todo. No la gente que se quiere ir. Tiene razón, es verdad. Pues te quieres ir, vete, que tienes jaleo fuera. Yo no he dicho que me quiera ir nunca. Si quieres ir, vete, que tienes jaleo fuera. Madre mía, metiendo... Es que esta chica no tiene límites, ¿eh? Tienes muy poca empatía, Sofía. Sí. ¿Vale? Tienes muy poca empatía. Dice, tengo empatía con quien considero que tengo que tenerla. Que se le ha muerto la madre, Sofía Suez. Muy poca. Tú a mí no me conoces absolutamente de nada. Yo solamente... La primera vez que te veo. Tienes muy poca empatía por mi situación y estaba en... Los actos que hacen en la televisión los he seguido y los he visto. Bueno, supervivientes, Sofía. Sí, sí, que muy bien, supervivientes, pero también todos tenemos un nombre y una vida. Claro. No me puedo basar en eso para poder saber cómo eres. Yo te voy a contestar en lo que sea superviviente, ¿vale? Vale, genial. Si quieres, de más no te voy a contestar, Sofía. Bueno, pues porque quizás... No, no, porque no te voy a contestar a mí. Tienes mucho que perder. Ya verás el siguiente clip que te ha preparado la tuitera Carito, que lo vamos a ver aquí. Tienes mucho que perder, dice. Me da igual. Todo por Rocio Carrasco. Tengo mucho que perder. Yo desde luego que te puedo hablar de todo mi pasado. No pasa nada. Brillante. Pasado brillante, dice. Te voy a hablar de mi pasado, porque no me ha dado la gana de entrar en supervivientes. Yo estoy centradísimo. Ya, pues ya está, yo también, cariño. Yo estoy súper centrada. Súper centrada. Con todas estas almendras te puedo alimentar un mes. Ojo, eh. Ojo ahora. Voy a avanzar un poquito. A lo mejor la música no quiero que me salte el copy, ¿vale? A ver, a ver, a ver... Aquí. ¿Y cómo no estés pendiente? A mí no me importa. Y a mí el juego me encanta, ¿verdad? Estoy pensando algo que me da buen rollo. ¿Ves? Te lo quería transmitir. En fin. Bueno, es que esto lo voy a pasar. Al final aquí que se demuestra entre Adara y Olga Moreno, que aunque las dos están nominadas, las dos al final tendrían que estar en pugna la una con la otra, pues finalmente se dan un abrazo y como que se dicen, increíble que hayamos congeniado tú y yo. Una escena bastante bonita, la verdad, las cosas como son. Vamos a ir ahora, si me lo permitís, a este vídeo de aquí donde, carito, dice ¿Por qué supervivientes no sancionan las humillaciones de Sofía Suezco? Este vídeo es para el pasado brillante de Sofía Suezco. Este es el pasado brillante. Porque supervivientes no sancionan las humillaciones de Sofía Suezco. Aquí esto ya lo vimos también, esto lo vimos el otro día. Soy una víctima anulada como persona. Luego llama víctima a Olga Moreno. ¿Verdad? Aquí Rocío Flores es muy oscura, desconfío de los hombres. Esto, esto, esto es brutal, ¿eh? ¿Sofía dice el rechazo hacia los homosexuales? No. ¿Sofía dice que no? ¿No, Conchita, qué dice el poli de luz? Te miente. ¿Has mentido? Y la pregunta es, ¿qué te provocan? O sea, ¿por qué no te gustan los homosexuales? Es que no... Te digo que... Me da completamente igual. Te hagan lo que quieran, pero tener que imaginármelo. Esta señora con lo joven que es, ¿no la da vergüenza? ¿No la da vergüenza? Mirad esto. Dice, sin embargo, esto no justifica la actitud que Sofía está teniendo con Hugo. Hugo y Sofía no se llevan bien. No hay que ser cum laude para darse cuenta, pero si Sofía dice A, Hugo dice A, Hugo hace A. Ella sabe cómo hacer que Hugo coma de su mano. Y es lo que lleva haciendo desde hace dos semanas. Hasta aquí todo correcto. Sofía es muy lista y sabe cómo llevar a todos y cada uno de los concursantes. Pero el mal rollo está patente constantemente. No se aguantan. Y ha optado por hacerle un marcaje que empieza a rozar el acoso. El pasado brillante, ¿eh? El pasado positivo de esta señorita. A ver, un segundo. No vais a permitir que lo vuelva a cargar. Es que esto lo tenéis que ver. Lo que se viene ahora lo tenéis que ver, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Bueno, lo del maltrato. Sofía Suezcu en el maltrato desmedio en supervivientes. Pocos en supervivientes están libres de pecado. Pocos pueden tirar la primera piedra. Pero es que, a ver si puedo avanzar. Aquí. Esto dice, tierra de nadie. Dice, ahórcate de un árbol. A ver si se ahoga. Muerto de hambre. Te voy a hacer la convivencia imposible. Eres mi esclavo. No se está pasando mil pueblos la niñeta. Estas son frases de Sofía Suezcu. La del pasado brillante, ¿eh? Ahórcate de un árbol. A ver si se ahoga. Es impresionante. Sofía expulsión disciplinada de allá por maltratadora. Violenta verbal y acoso. Si Hugo le llega a decir que es su esclava y no sé qué, se metería a fiscalía, colectivos feministas y qué sé yo, vergonzoso que se lo permite a la organización. Dice, o sea, ahora hay un clip, ¿eh? Dice, o sea, te suda la prueba, te llama la atención la producción del programa, tus compañeros te ayudan a sobrevivir y encima te crees que Hugo es tu esclavo. Qué vergüenza. Deberían de tomar medidas. Eso es un maltrato psicológico. Luego aquí hay cositas. Dice, aquí mandamos nosotras y ellos son los esclavos. Vale, aquí tengo que quitar la música por el tema del copy, pero lo vais a ver perfectamente. Pero es que estas actitudes grotescas, yo, no, dice, el atestado policial del incidente de Kiko Jiménez y Sofía Suezcún reveló una agresión a un policía. Es increíble. Rocío Carrasco derota en el Tribunal Supremo por Olga Moreno se la acumula las costas. Bueno, aquí quiere dar a entender, carito, que como Sofía Suezcún es amiga de Rocío Carrasco y Olga Moreno, pues le ganan los tribunales a Rocío Carrasco, pues lógicamente va por ella. Es impresionante, ¿eh? Dice, Rocío Carrasco pierde los juzgados contra Olga Moreno. Se hacen eco, ¿verdad? Condena a Rocío Carrasco por no pagar la pensión, tal. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante lo de Sofía Suezcún, sobre todo estas imágenes del principio, diciendo que si tiene un pasado brillante. Esto de aquí dice, pues porque quizás tienes mucho que perder, le dice Sofía Suezcún a Olga Moreno porque hizo Olga Moreno que quiera hablar de lo que pasa en Supervivientes. Olga Moreno la puede desmontar a Sofía Suezcún así, con cosas de fuera, pero lógicamente no quiere entrar en eso, quiere hacer un concurso limpio, aunque haya movidas, haya discusiones, quiere hacer un concurso limpio sin sacar temas personales del pasado. Y la otra, pues parece que tiene lección aprendida. Si finalmente Olga Moreno se queda, ojalá se quede, vamos a ver tensión, no lo dudéis. Os leo, os mando un beso enorme y un saludito.